Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Quiero comenzar por expresar un caluroso abrazo y felicitación al secretario Marcelo Ebrard Casaubón, así como a las y los funcionarios de la Cancillería por estos 200 años de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una de las cuatro primeras secretarías del Gobierno de México Independiente, que inició funciones el 4 de octubre de 1821 con la alta responsabilidad de coordinar la política exterior de México. En el marco de la conmemoración es muy significativo que el Senado de la República discuta el presente dictamen en tan importante fecha. La vocación de servicio, la profesionalización son elementos indispensables en todo funcionario público. El Servicio Exterior Mexicano es el servicio civil de carrera más antiguo y de mayor profesionalización con el que cuenta el Estado mexicano. Como nuestro cuerpo diplomático permanente, los miembros del SEM son mujeres y hombres que dedican su vida plenamente al servicio de la representación de los intereses de México en el mundo. Por su correcto desempeño, es fundamental que cuenten con las condiciones necesarias que les permitan un pleno desarrollo tanto de sus funciones como a nivel profesional y personal. En este sentido, uno de los pendientes por atender era el tema de paridad de género en la integración del Servicio Exterior Mexicano. Si bien es un principio que ha avanzado en el SEM, aún existen retos y uno de ellos se encontraba en el texto que lo rige. Es importante recordar que los primeros instrumentos legislativos que normaron el funcionamiento de los cuerpos diplomáticos y consulares excluían a las mujeres del ejercicio de representar a nuestro país en el extranjero. A pesar de ello, gracias a la labor de mujeres distinguidas, con los años se logró la inclusión formal en el Servicio Exterior Mexicano, quienes han formado parte fundamental y destacada de nuestra diplomacia mexicana. Ha sido un largo camino a través de los años que inició formalmente, en 1923, cuando las mujeres eran consideradas en la categoría de empleadas sin poder ser reconocidas como funcionarias del Servicio Exterior. Fue hasta las reformas que dieron entre 1940 y 1959 con la finalidad de que fueron incluidas en la categoría de funcionarios, cambio que llevó al ingreso de algunas mujeres al Servicio Exterior Mexicano y el nombramiento de las primeras para ocupar cargos consulares en el extranjero. Si bien posteriormente se han presentado otras reformas e iniciativas en favor de mujeres al interior del Servicio Exterior, es hasta esta reforma de 2021 que se busca garantizar la paridad total en este importante cuerpo del Estado mexicano, iniciativa que presentamos y ya se han mencionado algunas senadoras y senadores, como Malú Mícher y el senador Vasconcelos, quienes trabajaron intensamente para lograr este dictamen. En este sentido, esta reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano en materia de igualdad y no discriminación que hoy estamos discutiendo es una reforma muy importante a la ley del SEM. Por un lado, se trata de una reforma con perspectiva de derechos humanos, que toca uno de los principios prioritarios que hemos impulsado en este Senado de la República desde la legislatura anterior, que es la paridad de género. Cabe resaltar que con la aprobación de esta modificación legislativa estaremos cumpliendo con el mandato de la reforma constitucional en materia de paridad que aprobamos la legislatura anterior, que nos dicta armonizar la legislación secundaria a los principios de paridad total. A través de la reforma, el 65 de los artículos y la armonización del 95 por ciento del texto normativo, no sólo se incorpora el lenguaje incluyente a la ley actual, sino que se integra la paridad total como un principio rector de los procedimientos de ingreso, promociones, ascensos y nombramientos del Servicio Exterior Mexicano. Además, se valora la importancia de la corresponsabilidad familiar contemplando el otorgamiento de licencias de maternidad y paternidad. De esta forma, quiero destacar que la presente propuesta legislativa contribuye directamente al avance del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 5 de la Agenda 2030, Igualdad de Género, y al mismo tiempo abona al cumplimiento de la política exterior feminista impulsada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ha sido uno de los pilares de nuestra política multilateral y que ha colocado a nuestro país como el primero en América Latina en adoptar una política exterior de este tipo. Concluyo aprovechando la ocasión para reconocer a todo el Servicio Exterior Mexicano por su vocación, por su labor incansable al Servicio de México y de nuestros conacionales a lo largo de estos 200 años en la historia y, por supuesto, un reconocimiento especial a nuestras diplomáticas que han puesto en alto el nombre de nuestro país en el mundo y que son un pilar fundamental de la diplomacia mexicana. Tengo la seguridad que el principio de paridad de la mano del profesionalismo y el sentido al mérito que ha caracterizado al Servicio Exterior Mexicano abonará a fortalecer el desarrollo de las mujeres y los hombres en nuestra distinguida representación en el exterior. Por su atención, muchas gracias. Gracias, presidenta.